Aquí, te vas a meter el gol allá. ¡Miguel! ¡Oye, ese es tu pitufo con sus manitos! ¡No se me da algo para acá! ¡Oye, ese es tu pitufo con sus manitos! ¡Oye, ese es tu pitufo con sus videos! Miguel, Miguel, ¿no? Quítala, quítala, quítala. Ayúdala, ayúdala, ayúdala. Ayúdala. Ya vamos, vamos, voy a apoyar. Ya, George, ven, George, ven. ¡Gracias!